Este conjunto de tablet más teclado es el nuevo Tapocho, el primer tablet que ha presentado Blackview y que puede ser muy útil para muchos usuarios. Hola a todos, bienvenidos a RoboReviews. Hoy voy a encontrar el análisis completo del nuevo Blackview Tapocho. Vamos a verlo. Llevo ya un tiempo con el Tapocho en casa y he tratado de exprimirlo al máximo para poder contaros cómo ha sido mi experiencia con él. El Tapocho es el primer tablet que ha presentado Blackview y por lo tanto puede ser una apuesta algo arriesgada para una marca especializada en teléfonos resistentes. Sin embargo, pese a ser su primer tablet la apuesta no le ha salido mal y el Obvio ha lanzado un modelo económico que va a ser más que interesante para todos los usuarios que busquen un equipo básico, principalmente para la productividad o por ejemplo para estudiar en casa. ¿Tenéis ganas de saber cuál es mi opinión sobre él? Pues no os perdáis el vídeo. El Tapocho de Blackview viene presentado de la misma forma que todos los productos de la marca, en una caja de color blanco la cual nos va a mostrar el logo de la marca y el nombre del modelo en la parte superior, y con un resumen de las características directamente en la parte inferior. Y ya dentro de la caja nos vamos a encontrar con bastantes accesorios. Nos viene de serie una funda tipo libro, el tablet, un cable de carga USB-C, un cargador de 10W, un adaptador OTG, unos auriculares con ya de 3,5mm, un pincho para la SIM, un plástico protector y el manual de instrucciones. Eso sí, la funda con teclado se debe comprar por separado. El apartado estético del Tapocho se asemeja muchísimo a lo que vemos en la mayoría de equipos económicos, con un diseño estándar que está bastante bien acabado y con una configuración horizontal para su uso totalmente orientada a la productividad. Está ensamblado en alación de aluminio, con un marco de plástico y con un frontal de cristal, y va a estar disponible en colores negro y gris y en color blanco y dorado, que es el que a mí me han mandado. En la parte frontal se va a encontrar la pantalla de 10,1 pulgadas, sobresaliendo ligeramente del chasis y con unos marcos simétricos pero que están algo pronunciados, y también presentando la cámara frontal en la parte superior. El lado derecho está completamente vacío. En el lado izquierdo nos encontramos con los botones de encendido apagado y de subir y bajar el volumen, junto al puerto de carga USB-C. En la parte superior nos encontramos con un slot híbrido para una tarjeta nano-sync y una microSD, o directamente dos nano-sync. Y también nos encontramos con el ya de 3,5mm. En la parte inferior se encuentran los dos altavoces para sonido estéreo y también los pines para acoplar el teclado. Y ya para terminar, directamente en la parte trasera nos vamos a encontrar con el acabado en metal cepillado, junto a una cámara principal, el flash LED y con el logo de Blackview en la parte central. Algo que debéis tener muy en cuenta es que estamos ante un tablet bastante grande, y es que presenta una diagonal de pantalla de 10,1 pulgadas y unos marcos que no están demasiado bien aprovechados. Eso sí, deciros que es bastante fino, ya que solo presenta 8,9mm de grosor, y tampoco se siente muy pesado con un peso de unos 550g. Aunque si le acoplamos la funda con teclado, el peso se va a subir hasta 1kg, y aquí se va a acercar bastante al peso de un Ultrabook. Al menos en mi opinión, este Tab 8 presenta un diseño bastante genérico, y que no creo que vaya a sorprender a nadie. Aún así está muy bien acabado y también se ve bastante robusto, y esto sí que creo que es un punto positivo siempre teniendo en cuenta su precio. Eso sí, siendo sincero, hubiese preferido que me mandasen el de color negro-gris, ya que este acabado en dorado no me termina de convencer. Como os he dicho al comienzo del vídeo, este Tab 8 es un tablet económico muy orientado a la productividad de multimedia, y por lo tanto presenta una ficha técnica bastante básica. Pero eso sí, es más que suficiente para rendir correctamente en este tipo de uso, y esa es la experiencia que yo me he llevado con ella durante estas semanas. Empezando por la pantalla, estamos ante uno de los puntos más fuertes de este modelo, incorporando un panel de 10,1 pulgadas IPS y con resolución Full HD+, en formato panorámico 16 décimos y con una tasa de refresco de 60 Hz. Mi experiencia con él ha sido bastante buena. Siempre teniendo en cuenta su rango de precio, vamos a estar ante un panel que presenta una buena respuesta táctil, una resolución de nitidez más que decente para este tamaño y unos buenos ángulos de visión. Eso sí, la representación de colores es uno de los puntos que menos me ha gustado, ya que son algo apagados, y yo personalmente los he estado utilizando en modo contraste aumentado, ya que mejora bastante la experiencia. A nivel de brillo presenta 250 nits, y para usarlo en interiores es más que suficiente, pero en exteriores sí que creo que se va a quedar bastante justo. Como conclusión, y al menos a nivel general, estamos ante una pantalla bastante decente, y que por su nitidez y buena resolución nos va a permitir trabajar con ella, y al mismo tiempo disfrutar de nuestras series y películas favoritas. Un punto a tener en cuenta es el apartado de sonido, donde nos vamos a encontrar con una experiencia bastante interesante. En concreto, presenta dos altavoces con sonido exterior en la parte inferior, y también una entrada ya de 3,5mm para auriculares. El sonido en sí no destaca por nada, me parece un sonido bastante plano, pero sí que dispone de una potencia bastante elevada, y que nos va a permitir escuchar el contenido de la mejor forma posible. Pasando ahora al apartado de potencia, este Tabocho presenta un procesador que no es muy habitual, y al menos hasta la fecha yo no lo había escuchado. Os hablo del Unishoc SC9836A, un CPU octa-core que va a una frecuencia máxima de 1.6 GHz, y que está acompañado con la GPU PowerVR GE9302. Todo esto unido a una configuración de memoria es única, con 4 GB de memoria RAM y con 64 GB de ROM ampliables mediante tarjeta microSD. Y con esta configuración de hardware, el Tab 8 es capaz de ofrecer 106.000 puntos en AnTuTu, una puntuación que no es muy elevada, pero es más que suficiente para la mayoría de apartados. A nivel de rendimiento, si no le exigimos una multarea excesiva, ni tampoco lo forzamos al máximo, este Tab 8 se ha comportado muy bien en el uso cotidiano, y a mí por lo menos me ha ido perfectamente. Tanto las transiciones como el desplazamiento por las aplicaciones funciona muy bien, y es totalmente funcional. Incluso vais a poder jugar a cualquier videojuego, aunque eso sí, se va a poner por defecto en una calidad de gráficos bajos. Por supuesto, debéis tener muy claro que la potencia del tablet es limitada, y hay un punto donde lo vamos a notar bastante. Sobre todo en juegos o aplicaciones pesadas, donde el tiempo de carga puede ser un poco elevado, llegándose a demorar unos 15 segundos en abrir un juego como Call of Duty. Una vez que la aplicación esté abierta, el rendimiento va a ser muy bueno, pero por supuesto debéis tenerlo muy en cuenta. A nivel de rendimiento no hay mucho más que decir. Es un tablet solvente en prácticamente cualquier tipo de tarea, y que se mueve con soltura, pero cuya apertura de aplicaciones puede ser un poco pesada. Eso sí, si no lo forzáis al máximo, este tablet va a rendir muy bien en prácticamente todo. Va a rendir bien en multitarea, en contenido multimedia, en ofimática, en navegación y en redes sociales. Con su software estoy realmente contento, ya que este Tab 8 viene con Android 10 bajo una capa que es prácticamente stock, y es una capa completamente limpia y que no tiene ningún añadido. Su apariencia en sí es bastante limpia y agradable, y el escritorio se divide en pequeños iconos cuadrados, incluyendo además un cajón de aplicaciones. Como puntos interesantes vamos a tener un modo oscuro, un sistema de gestos y la posibilidad de clonar las aplicaciones para tener dos cuentas. Y además por defecto nos viene con Radio CM. He tenido una experiencia bastante positiva utilizando este software. Movernos por toda la interfaz es un proceso agradable y que ha respondido bastante bien, y tampoco he tenido ningún tipo de bug o de fallo en el sistema, así que en este punto estoy bastante contento. Pasando ahora a la conectividad, este Tab 8 viene con todo lo que podemos necesitar. En él vamos a tener Bluetooth 5.0 y Wi-Fi dual 5 GHz, y también compatibilidad con 4G para poder tener internet fuera de casa. Eso sí, no vamos a tener NFC, pero sinceramente no creo que ninguna persona lo vaya a utilizar para pagar. Respecto a estos días utilizándolo estoy bastante contento. La recepción de señal con Wi-Fi ha sido bastante buena. Tengo 600 MB de fibra óptica en casa, y he llegado a una velocidad de 270 MB de descarga y 113 de subida. También he podido conectar auriculares mediante Bluetooth, y todo ha funcionado correctamente. Y además me ha llevado una sorpresa bastante positiva con este Tab 8, ya que cuando le he metido una tarjeta para utilizar internet fuera de casa, he visto que se pueden realizar llamadas telefónicas, o prácticamente utilizar el tablet como cualquier tipo de teléfono. Vamos a poder llamar, enviar mensajes de texto, instalar aplicaciones móviles, etc. Y la verdad es que ha respondido genial, así que muy bien en este punto. También vamos a tener dos sistemas de navegación, con GPS y Beidoo, y que la experiencia no ha sido tan buena, ya que aunque funcione bien una vez que establece la ruta, tarda bastante en posicionar y en corregirla cuando haya algún fallo. Así que en este punto no lo veo recomendable. Un punto que debemos tener muy en cuenta es el apartado de cámaras, sobre todo si lo vamos a utilizar para hacer videollamadas o directamente para escanear documentos. En concreto este Tablet viene con dos cámaras, un sensor principal de 13 MP en la parte trasera, y un sensor de 5 MP en la parte frontal. Desde ya os digo que este es el peor punto del Tablet, presenta dos sensores que son muy básicos y que ofrece una muy mala calidad. En el apartado de cámara simplemente nos vamos a encontrar con un modo de fotografía normal, y también con un modo de vídeo, que va a grabar a una resolución máxima de 720 en la cámara principal, y de 480 en la cámara frontal, algo que sinceramente no entiendo. Aún así la calidad sigue siendo muy baja, y se me queda muy justo en este apartado. Así que como digo, este va a ser sin duda el peor punto del Tablet. Un apartado que es muy interesante en el Tablet es su sistema de desbloqueo. En concreto aquí contamos con un desbloqueo facial mediante la cámara frontal, y no vamos a tener un sensor de huellas ni otro sistema diferente. La experiencia con el desbloqueo ha sido bastante buena. En buenas condiciones de luz te va a reconocer y desbloquear bastante rápido, pero en entornos oscuros o incluso contra luz le cuesta bastante. Aún así he de deciros que la experiencia ha sido positiva. Uno de los puntos más a tener en cuenta en un Tablet es su autonomía, y que estoy bastante contento con lo que ofrece. Este Tab 8 viene con una batería de 6580 mAh, que además es compatible con carga de 10W. Evidentemente no os puedo dar una cifra exacta de la autonomía que presenta, ya que esto va a depender del tipo de uso, y además en un Tablet suele ser bastante esporádico. Pero con el uso que yo le he estado dando, para redactar algunos documentos, navegar y ver redes sociales, he tenido que cargarlo cada 5 o 6 días, así que me parece una autonomía bastante buena. Eso sí, la carga con su cargador es bastante lenta, y va a tratar de encargar unas 3 horas del 0 al 100%. Y ya para terminar con la review, os toca hablar de uno de los puntos más importantes, que son las posibilidades que nos ofrece en el día a día, sobre todo cuando lo acoplamos a este accesorio. Os hablo de la funda con teclado y touchpad, y que al menos en mi opinión es totalmente esencial para sacarle todo el partido al Tablet. He estado utilizándolo durante algunas semanas, principalmente para escribir mis guiones, para ver clases online y para estar navegando, y la integración que presenta la Tablet con el teclado me ha parecido muy muy buena. El teclado se empareja de forma automática directamente colocando de los pines, y de esta forma ya tendremos la funcionalidad total. El teclado responde muy bien. Las teclas para la escritura responden genial, y te van a permitir redactar documentos de forma rápida y precisa. Sinceramente, me he acostumbrado muy rápido a utilizarlo. Eso sí, tenéis que tener en cuenta que viene con configuración en inglés. El touchpad también responde bastante bien, aunque evidentemente todo está más limitado, ya que lo ideal es utilizar la integración entre la pantalla táctil y las posibilidades que te ofrece el teclado. Y como digo, ambas cosas en conjunto responden muy bien. Me he sentido muy cómodo trabajando con él, y por su tamaño y diseño, lo hace muy cómodo para llevar siempre la mochila, y para trabajar en cualquier parte. También me ha gustado mucho el soporte trasero que incluye, ya que te permite regular la inclinación de la altura para que te sientas más cómodo. Y si tuviese que ponerle alguna pega, os diría que es un teclado bastante ancho, y que se ve algo aparatoso, y además no coincide muy bien con el color dorado de este tablet. Y esta ha sido mi experiencia con el Blackview Tab 8, el primer tablet de la marca que se posiciona como una alternativa muy interesante en la gama económica, sobre todo para un sector muy orientado a la productividad. Y es que se trata de un tablet que se puede encontrar por 118€ en Banggood, eso sí, en el pack sin teclado, y al menos en mi opinión, es una alternativa económica muy recomendable. Siempre que seamos conscientes de su potencia, vamos a poder sacarle todo el partido para poder trabajar con él, directamente con ofimática, para navegar, para ver redes sociales, y para consumir contenido multimedia, ya que su pantalla y sus altavoces ofrecen una buena experiencia. Personalmente, yo recomiendo comprar el pack con teclado, ya que la experiencia en productividad va a mejorar muchísimo, y además la integración es bastante buena. Y a vosotros, ¿qué os ha parecido el Tab 8? ¿Os iríais a poner un tablet tan económico, o buscaríais algo un poco más caro? Dejadme toda vuestra opinión en los comentarios. Y esto ha sido todo por hoy, espero que os haya gustado el vídeo, y si ha sido así, os animo a que le deis like, y os suscribáis a mi canal. Un saludo a todos, y nos vemos muy pronto.